¡Ay! 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 ¡Guau! ¿Pero por qué es fuerte si dije ¡Ay! ¡Nada más! ¡Hola, Bárbara! ¿Vos crees que a mí me puede dormir? ¡Basta, Bárbara! ¡Guau! ¡Buenos días a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Súper gay! ¡Oy! 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 ¡Súper gay! ¡Súper gay! ¡Súper, súper, súper gay! ¿Tan chica te viniste? ¡Tan... tan rosa chica aparte! ¡Ay! ¡Nena, nena! ¡Nena, nena! ¡Yo me gustan las tetitas! ¡Tengo ubres! ¡Acá estoy! ¡Loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca de amor! ¡Siento una loba! ¡Estás enamorada! Desde España me preguntaron por Zoom ¿Qué es bebotear? Y yo me mandé una clase de beboteo ¡No hay nadie! ¡Tienes Camila, Sosa Villar! ¡Pero! ¡Hay que ver solo las historias! ¡No, no, 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 no! ¡Todavía hay que ver las historias de ella! ¡Tienes que quererme! ¡Soy tan beautiful! Barbie, ¿qué? ¿Estás enamorada? Obvio, del amor ¡Hola, hola, 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 hola! Te sacaste el tapado y sos otra Me saqué el tapado y quedé en teta Directamente Sí, un poco impresionante Un poco impresionante porque no está muy en su lugar Pero las tengo, las tengo La personera es muy chica Me quedó, no era la prisionera de Moria que llegó al programa de sobredosis, ¿viste? Me quedó chica esa porque no conseguí tamaño para mí ¡Ubre, por eso! Chicos, quiero transmitir mi repudio a lo que pasó con la bandera gay Con toda la comunidad LGTB Con este grupo de inadaptados totales Que encima son cobardes, cobardes, cobardes Que van a la noche tarde y se meten a hacer tajitos a la bandera gay Ojalá que no sucedan más estas cosas Porque uno dice en un momento Bueno, yo la verdad que siempre con mi actitud Con mi ponerle positivismo Siempre me manejé de una manera que no sentí la discriminación Por más que seguro que me hayan discriminado Pero hay gente que no la pasa bien con esto Para nada Y para eso están los derechos que tanto tiempo nos llevó a adquirir Y bueno, nada Que no ocurran más estas cosas Mi repudio total a esta banda de cobardes Que encima los apoya Los suben como si fuera una cosa heroica en el Twitter Un triunfo Un triunfo Un triunfo de gente que no llega ni a un 2% de la vida De nada Así que nada Mi repudio total a toda esta mierda de gente ¡Chicos! ¿Qué trajo? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje? Traje película Me vuelvo loca Porque el sábado a la noche Ay, me voy a recostar en el sillón Ay, yo te la voy a... Vamos a relajarnos Porque el sábado a la noche Me bombardearon mensajes Todo el mundo Poné volver Poné volver Sí, estaban en volver Así no hay cama que aguante Y el primero de todos fue Raúl Gala El imitador oficial de la señora Moria Que la verdad Pues tenés que ver Tenés que contar esta película Porque es increíble Y la verdad que sí Y empezamos con esta Así empieza Con esta musiquita Que esta musiquita directamente Lo que nos muestra Es el hipódromo De la ciudad de Buenos Aires Todos los caballitos corriendo Como locos Como locos Y en la película ¿Quién aparece? La estrella principal Jorge Porcel Jorge Porcel Que en ese momento Está agarrado De un palo De una tranquera De eso que divide El hipódromo de la gente De las vallas Del hipódromo Está como loco Está como loco ¿Por qué? Es burrero Es burrero Y es el dueño De una yegua Una yegua Que se llama Cristina Josefina No Estaría muy bien Era otra época Disculpame Era otra época Estamos hablando de 1980 Proceso Proceso no Lo que sigue a proceso Furioso 1980 Que todavía faltaban Tres años Para tener la democracia Que tanto Nos costó tener Este Y en ese momento Estaba El gordo Porcel Ahí agarrado De la valla Mirando la carrera Mirando la carrera Y mirando a su yegua Josefina Y se quería callar Porque su yegua En un minuto Era la más rápida De todo Estaba como loco Como loco Como loco Pero no tenía plata El gordo ¿Cómo? Último 200 metros Primero en la que Josefina 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 Pero no tenía plata Y tenía que Tenía que apostarle Como 200 mil millones De pesos En ese momento Ah sí Porque la numeración Era esa Y estaba que Necesitaba plata Necesitaba esos 200 mil millones De pesos Estaba como loco Como loco Por otro Era de una casa quinta ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes? Una casa quinta De esas de las de antes Con arcadas Color todo Terracota Divina El césped Pero que parecía Una alfombra ¿Quiénes están? Chico Nobarro Y Carlos Rotundo Chico Nobarro Que son como los bananas Como los Claro Como los playboy Y que están por recibir ¿Saben a quién? ¿A quién? A dos chicas Para pasar el fin de semana Dos chicas bien Que fin de semana Desde familia bien ¿Cómo se pasaba el fin de semana Con señores que no conocías? Sí En la película se usaba No, pero se usaba mucho Las chicas lo usaban Yo la verdad que nunca lo hice Porque era chica Y no acostumbré Pero estaba de moda Pero era de moda Pasar un fin de semana Al fin de semana ¿Cómo que no te conozco? Que hablaste dos veces Por teléfono No te conozco No sé quién soy No, a la quinta Dale, nos vamos un fin de semana A la quinta A la quinta A la quinta A la quinta Y mientras te tomás un whisky Hay cupé Mercedes Descapotable No, no, no Vuelvo loca Si es un campo voy Pero es una quinta Una quinta Una quinta te invita a la habitación A la cama Es cama habitación Esa es la cama nada más A la quinta Y pidamos una pizza A ver si vamos a hacer Alguna actividad campera Vamos a andar a caballo Vamos a conocer algo distinto Nos van a esperar con un asado A mí me invitaron a hacer eso No hace mucho No quise nombrar No quise nombrar Al campo Pero no pude ir Porque le dije Pero yo voy a llegar con mi carrión Ibas a comer un montón de asado Claro Soy parte de De gran hermano No, no, no No, mi amor Te agradezco un montón Fuerte igual Fuerte la invitación Que no que nunca Por favor Mis amigas me decían Pero por favor Me acuerdo de Leticia Habría dicho Anda, anda, anda Porque así Para contarlo Aunque más no sé Para anécdota Para toda la vida Para nosotras Para que nos cueste después Bueno Bueno, estaba Chico Novarro Y Carlos Rotundo Y Carlos Rotundo Que estaban chochos Porque van a recibir A dos chicas de familia Bien Súper distinguidas Súper Todo lo que se te ocurra Pero en el momento ¿Quién llega? ¿Quién? Marco Zucker ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? Marco Zucker Que es un prestamista Que le prestó a Chico Novarro Mucha plata Mucha plata Y se la quiere cobrar Y Chico Novarro Está preocupado Porque hipoteco Esa casa No es antisemita No que pongan a un judío Como de prestamista No, no, no Lo puse Una casualidad Y llega Marco Zucker Y quiere cobrar esa plata Porque si no Le hipoteca la casa quinta Y yo le dice No, no Es de mi tía Por favor No, que mi tía No, que mi tía Se llega a enterar de todo esto Y no, que sí Que le cobro Que no, que le cobro Pero es mi madrina No se puede enterar de todo esto Bueno, le voy a ejecutar la deuda Pero deme Deme, deme Por favor Un tiempito Para juntar la plata Para ver si puedo conseguirla Pero, qué mala noticia Se va Marco Zucker A buscar un abogado Se va, se va, se va, se va ¿Y quién llega? ¿Quién? Jorge Porcel Que es amigo de ellos Tanto de rotundo Como de Chico No Barro Que le viene a pedir plata A ellos dos Para Josefina Para Josefina Muy bien Ahora me estás atento De todo Pero cómo lo voy a estar atento Si me encanta la película Entonces quiere cobrarle Quiere cobrarle la apuesta Porque quiere ir a apostar la plata Quiere apostar esa plata Pero ellos también Ven, si el gordo Debe Tiene Necesita Esos 200 mil millones de pesos Estos necesitan Dos millones Como 200 mil millones Ay, debían un montón Las chicas no llegaron Hasta ahora Las chicas no llegaron Todavía Entonces en un momento Vienen las chicas Las chicas Entonces se le ocurre A ellos Vamos a pedirle plata A las chicas Le dice a ellos Porque son distinguidas De familia bien Aparente millones Millonarias Y todo eso Entonces Va, entonces ¿Qué se nos ocurre? Vamos a ver Vamos a montarlo Al gordo Porcel de mujer Y que haga de nuestra tía Y lo gracioso Lo gracioso Yo en un momento Subí en las historias Subí en las historias mías De la Barbie OK Subí Las imágenes Del gordo Porcel Porque fue la primera vez Que lo veo al gordo Porcel Montado Y parecido a mí Ya sé que todo el mundo Porque Lo vi Porque tiene un pelucón rubio Por la peluca No, no, no Porque todo el mundo Después me escribió Ah, gorda Vos sos otra cosa No, pero Estamos hablando de Porcel Que se montó Porque siempre a Porcel Le ponían la peluquita De la tota De la tota El rulito Y todo eso El batón Pero a Porcel La verdad que le pusieron Un vestuario En esta película ¿Te gustó Porcel? No, pero era lo más parecido a mí ¿Viste? Antes que me lo diga alguien Me lo digo yo Muy linda, bárbara Yo soy hermosa Pero bueno Muy linda Reconozco que Porcel La verdad Montado Era muy parecido a mí Entonces llegan 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 todos O sea Empieza todo esto A Porcel Lo montan De tía Y llegan ¿Quiénes? Las chicas Distinguidas De buena familia ¿Quiénes eran? Moria Y Elvia Andreoli Dios mío Moria El pantalón De raso Te encandila En esta película Porque está pegada Al cuerpo Diosa total Divina De la vida Entonces Para conocerlas más Viene el gordo Porcel Montado Y empieza a hablar Con las chicas ¿Las escuchamos? Siéntate ahí vieja Que día hermoso Madrina ¿Podemos llamarla Lucrecia? Por supuesto No soy tan vieja ¿Qué edad me dan ustedes? No sé 58 60 Atrevida Apenas tengo 48 años ¿Nada más que 48? Claro ¿Pero por qué usa esa ropa tan oscura? Debería usar colores más vivos, más alegres Es que desde que murió mi marido empezó a usar ropa muy rescatada No queda bien sacarse el luto tan rápido Claro ¿Y cuánto hace que falleció su marido? Bueno Hoy es viernes Miércoles 31 años Ah sí Esta era la charla que tenían ellos dos Conociéndose con Porcel y todo eso No es Llega Marco Zucker Queriendo que ya viene con el abogado La plata Que es Alberto Irizar El actor El gordito Como él Estaban todos ahí Entonces quiere reclamar la plata Entonces le presenta a la tía La tía empieza Que es Porcel Le empieza a zaracear sobre sus bienes Y todo eso Y dice Una batateada de tanta ¿Qué? Tanta plata Tanta plata Que tiene un campo Tanta plata Que tiene mucha plata Entonces Marco Zucker empieza a ver Bueno vamos a ver Si vamos a dejarles hasta el domingo Hasta que la mujer Le dice No tengo efectivo Señor Marco Zucker Así que le dice Exagera de los bienes Entonces se la quieren levantar Se lo quieren levantar Tanto Zucker Como Alberto Irizar A Porcel montado Claro Y Porcel le sigue Le sigue el juez Y todo eso Y le dan tiempo Como ya dije Para que consigan la plata Y mientras tanto Se la quieren conquistar A la millonaria Que no lo vive Malú Y me quiere tocar No Por ser gauchito Trabaja para conseguir la plata Realmente Si tengo que agacharme Me agacho Y hago lo que sea Por doscientos mil millones de pesos Entonces en un momento Marco Zucker estaba ahí Entonces bueno Nos quedamos el fin de semana Con ustedes Se queda Marco Zucker Alberto Irizar Chico Novarro Rotundo Morial de Andreoli Y Porcel Todos ahí Todos juntos Los siete Entonces tenían que ver Cómo iban a dormir Porque mientras tanto Porcel montado Se aprovechaba De que era una señora buena Y tocaba a la mujer Él tocaba el culo Tipo a Patricia Adal Que hacía de la mucama Y a todos Patricia Adal Que no paró De mostrar cola En toda la película Entonces hay un momento Que tienen que distribuir Los cuartos Y dicen esto Hola Lucre Amorosa Hola que tal Como estas Muy bien Estás tomando café No le echó en al horno Lucrecia Horacio nos presentó A tus amigos Parecen muy simpáticos No es cierto Horacio Son un amor El problema consiste En saber cómo vamos a dormir Porque solamente Hay tres dormitorios En la casa Pero querido En un dormitorio duermen Don Rosendo y el doctor En el otro Claudio y vos Y en el tercer dormitorio Silvana, Lucrecia y yo Si, 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 si No Cómo van a dormir las tres mujeres Pero que tiene de malo Pero hay una sola cama Cómo van a dormir Tres mujeres en una sola cama Así no hay cama que aguante Vos que te metes Nosotros no vamos a arreglar No viejis Si mi amor Bueno está bien Después lo vamos a arreglar Ahora tengo que ir al pueblo A buscar más carne Más todavía Vamos Marcela Si Hasta luego Lucre Dulcísima Lucre Y me gusta que dan el título De la película Así no hay cama que aguante Así no hay cama que aguante Entonces en un momento Ya le dicen al gordo porcel montado Che, concéntrate en todo esto Y entretenenos Porque no les podemos decir a las chicas Le dice el chico No, entretenenos a las chicas Porque no conseguimos un lugar Un momento a solas Para despedirles el dinero Y el gordo empieza a hablar Zucker se lo quiere comer a porcel Y Rizar ya le va más Por el sometimiento Y quiere que le den murra Quiere que le peguen Y todo eso Qué peliculón Tiene todo Todo lo que tiene que tener Todos los matices Todo lo que vos Podés llegar a pedir De una gran película Entonces Están todos En un parrillón Hay un gag Que por ejemplo Está Chico No Barro Después vienen del supermercado Hacen el asado Lo dejan al gordo montado Cuidando el asado Y resulta que se come Todo el asado Y tiene que pedir Estos pizzas Tiene que pedir La alegría La alegría Vamos a hacer una cosa Vamos a poner al gordo Que prepare el asado Y se lo come todo ¿Por qué? ¿Por qué es gordo? Porque afuera nos reímos de él Claro Entonces en un momento Se ponen a jugar al truco Empiezan todos Y están aburridos Vamos a dormir ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué pasa? Y Moria tenía unas ganas De boat en ese momento Vamos a la boat Vamos a la boat Entonces se van todos a dormir Y escuchan un ruido Entonces Rotundi y Chico No Barro Piensan en un momento Que el gordo se está aprovechando De su montada Para irse a comer a alguna de las chicas Van a un cuarto Van al otro Hasta que lo encuentran Con Patricia Adal Y en un momento le dice ¿Qué? Basta Y lo rescatan Y el gordo indignado en la vida Le dice Por favor Mientras estés montado No te podés comer A ninguna de las chicas Claro Entonces se va Se va a la noche Bueno Si no me puedo comer a las chicas Me voy a la calle Y vuelve de varón al otro día Vuelve de varón Vuelve de Jorge Porcel Haciéndose pasar Por el hermano De la tía Lucrecia De él mismo Entonces en un momento Están todos ahí Porcel más de galán Se quiere comer a todas las chicas Y empieza Empieza a seducir a Moria Andreoli Chico y Rotundo Les pide por favor Que le tienen que pedir el dinero A Moria Y Porcel se queda Se queda en la casa Se queda en la casa Y aparecen unas vecinas Otro gag Que aparece las vecinas Le dicen a Porcel Ay queremos invitar a Moria Y a Elvia A jugar al tenis Porcel se monta De ropa de tenis Y se pone a jugar con la chica Que la manosea De pe Qué gracioso Qué lindo verlo Bonito Para toda la familia No te lo podés Y calladita la boca Lo hace manosear Que está muy bien Ay señora Cómo me toca Y se dejaban chuponear Se dejaban besar a las chicas Por Porcel montado Como si fuera una mujer Y estuviera todo bien Ella no decía Ay me besó una mujer No decía nada de la vida Nada, nada Entonces Los chicos se quedan Solos con Moria Y le dicen todo este problema Que tienen este problema Que esto Que lo otro Entonces Moria En un momento aparece Jorge Porcel Y viene Va al cuarto de Moria Y Moria ¿Qué? Le dice estas palabras Siempre que entras Te estás cambiando Al final vas a pensar Que te lo estoy haciendo a propósito Ay amorosa Lucre No seas tontita Me venís regio Porque justamente Tenía que hablar con vos ¿Qué sucede? Es de un problema Que tiene el pobre Horacio Errado que no me lo comento Porque yo soy la madrina No se atreve a contártelo Porque dice que le da vergüenza Pero pienso que mi obligación Es decírtelo Necesita dos mil doscientos millones Antes de mañana a la noche Se lo debe a Rosendo Y a una tal Josefina ¿Josefina? Sí ¿La conoces? Desde que nació Qué barbaridad Una mujer usurera Debe ser muy mala ¿Por qué va a ser mala? No la defiendas Seguro que no tiene sangre en las venas Pobre de vos Es hija de un crack inglés Y una yegua ganadora de cuatro ¿Cómo decís? Nada Estaba pensando en voz alta Permiso Ay Lucre Ahí está Horacio Después seguimos hablando ¿Ok? Adelante ¿Otra vez vos? Madrina ¿Cuántas veces te dije Que no te quiero ver más acá? Vamos Marcela Vestite Ya está lista la cena Tenías razón Está que vuela por el asunto Ese de las deudas Cambiate Te esperamos ¿Eh vieji? Chao Lucre moroso Vieji Las chicas se hacen las súper No entiendo qué es lo que ¿Por qué se tienen que cambiar? ¿Se cambian de ropa Para ir a cenar? Para ir a una buat A Sofina Se van a una buat Se van a una buat Que después viene Catunga Y bailan todos con Catunga Ay menos mal que va a Catunga ¿Va a Catunga? La buat a Catunga Me siento bien No sabés No sabés ¿Qué tenemos de Catunga? Quiero escuchar Catunga Ay Este Entonces las chicas Se hacen la desentendida Se hacen la desentendida Llega el otro día Por ser Le roba la plata A la mucama Que tenía ahorrada Y se va a jugar Hijo de puta Se va a jugar directamente A apostarle a su yegua Josefina Entonces en un momento Se van a las carreras Va montado Al hipódroma Todo eso Y mientras tanto Moria Le hace una gran confesión Porque vienen estos dos Que le quieren ejecutar La hipoteca de la deuda Vienen estos dos Vienen estos dos Que le quieren pedir la hipoteca Y Moria Le hace esta gran confesión Después de que Chico Navarro Le dijo que era pobre Que debía mucha plata Y que esto Y que esto que el otro Y Moria Les dice esto ¿Saben una cosa? ¿Qué? Nosotras no podemos prestarles nada ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque también les mentimos No No somos millonarios No ¿Cómo que no? No No tenemos un peso No Somos empleadas ¿Empleadas? ¿Qué? ¿El coche? Prestado No ¿El departamento al lado del hipódromo? Ahí los esperábamos a ustedes No Pero nosotras Vivimos a la vuelta En una pensión Pero Y la ropa No De nuestras amigas Todas y todas Piojas, piojas Qué desastre Qué momento de más Y ahora que sabes que somos pobres ¿No me querés más? Sí, mi amor Claro que te quiero El gordo juega las carreras Y gana 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 muchísimo dinero Le devuelve a Patricia Adal su plata que le robó Qué alivio Le paga todo Todos se profesan amor Todos se convierten en grandes parejas Elvia Con Rotundo Porcel Con Moria Todo termina divino Y Marco Zucker Marco Zucker Cuando le va a dar la plata Le dice Soy la tía Le dice así Porcel A Marco Zucker Toma, agárrala Y lo tira al agua Y todos Todos se ríen Porque Marco Zucker No sé nadar No sé nadar Y se ahoga Lo tiraron a Marco Zucker Una película preciosa Que la recomiendo Búsquenla en YouTube Así no hay cama Que aguante Esperen algún día La den en volver Para hoy Que tengo catunga ¿Qué más? ¿Qué no? Me encanta Claro Mira para arriba Mira para abajo Se calló Se calló Marco Zucker Ya para arriba Ya para arriba Ya para arriba